Tu sabes que somos de water, chapines de corazón Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo Porque somos de water, chapines de corazón Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo Y aquí puro guatemaya, 502 a donde sea que yo vaya Orgulloso de mi tierra, aquí se da la talla Y si toca morir, pues morimos en la raya Aquí nos paramos, que perrifamos La azul y blanco estamos levantando Que estamos atrás de que están hablando Somos la mera tos y estamos al mando Y la presión se siente cuando guate llega Tenemos el power que muchos quisieran Intentan bajarnos, pero no hay manera Aquí todos le meten y nadie se quiebra Y nadie se quiebra, pues lo dijo Santi Andamos rompiendo en el beat de Yankee A todos le entramos, pues somos versátil Puros chambeadores, pues somos de water Tú sabes que somos de water, chapines de corazón Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo Porque somos de water, chapines de corazón Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo 502, 502, ey En buenas y malas, yo siempre estoy con vos Como guatemaya, nunca habrán dos Tierra bendecida y querida por Dios La eterna primavera no es cualquiera Su cultura es buena, sus mujeres bellas Bonito ser chapín, lo digo donde sea Si estás orgulloso, levanta tu bandera Y pase lo que pase, seguiré chambeando Gracias a Dios que me estoy superando Ando en el gabacho, dólares ganando Y que sales a mi familia, le están llegando En la cerveza, gallo, aquí no hay fallo Si hablas de más, voy yo mismo y te callo Somos cabales, te lo escribo, subrayo Si te metes con uno, pues toditos brincamos Tú sabes que somos de water, chapines de corazón Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo Porque somos de water, chapines de corazón Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo Y arriba Guatemala, arriba 502 Es de Santigy Pro, 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 ja ¡Gracias! 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 Gracias.